Ahora voy para acá, vamos a ir a tirar mangueras, no sé a dónde llevan el corte, pero aquí vamos, otra vez voy siguiendo el de las mangueras ahí más bajito. Ahí lo llevo sentita ya. Ya vamos a ir a... Aquí andamos ahora sí nuevamente, amigos. Muchas gracias, aquí son amigos de nuevo. Hola, de nuevo. Ahí está el canal del agua. Ahí está el canal del agua aquí. Y aquí andamos ahora sí nuevamente. Aquí está el lápio, ya es fácil, se pone bueno para cortar los lápios. Este no es mi tractor, me lo cambiaron ahora. Aquí estamos. Aquí está el canal del agua. ¡Ay, compártelo en el video, suscríbanse y compártelo para que se haga famoso por todo el planeta, amigos! Aquí un buen saludo de parte de su amigo el Meño, el Meño, anda aquí nuevamente, amigos. Hay un saludito para todos.